En mente me siento cuando quiero salir a pasar un buen momento en algún lugar feliz Creo que no sabré cuándo regrese Creo que llegaré al amanecer En mente me siento cuando desnuda estás Mi comportamiento no te hará sudar un poco más Creo que llegaré cuando tú me entregues Hasta el fin estaré si das todo lo que tienes Música 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 Música